Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal, hoy nos toca un vídeo bastante interesante, la verdad. Vamos a empezar y lo primero que vamos a ver hoy es una curiosidad que ya habíamos visto, la fortaleza que había entre Menorca y Mallorca, pero vamos a ver hoy una curiosidad así rápido, que me gustaría sinceramente saber lo que es. Supongo que a ustedes también. Bien, ¿se acuerdan de esta fortaleza, verdad? Pues fíjense la huella que tengo remarcada y lo que encontramos al final de ella, que es lo que me gustaría saber lo que es, porque de dónde sale, si ustedes se fijan, es precisamente de una esquina de la fortaleza, cosa que me indica que puede ser algún aparato de defensa. Vamos a ver lo que es, porque me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este tema. porque está claro que los únicos que podrían al final saber lo que son los arqueólogos submarinos, es esto de aquí. Como pueden ustedes ver, viene exactamente de la fortaleza. Ahora voy a quitar ese remarque para que vean ustedes la huella que ha dejado durante su caída, ¿verdad? Fíjense la huella. La huella sale exactamente de donde lo tenía marcado, viene por aquí y termina en este artefacto que me gustaría, sinceramente, saber lo que es, porque tiene que ser un artefacto de defensa. ¿Será un cañón? Que yo sepa, que yo sepa, la pólvora la inventaron los chinos, y esto es muy anterior a los chinos. Esta época es muy anterior al descubrimiento de la pólvora. Por lo tanto, me gustaría muchísimo saber lo que es este artefacto que hay bajo el lodo marino. Bueno, vamos a seguir, y fíjense hoy todo lo que tengo marcado, aunque por la mayoría haremos un breve paso simplemente. Si se acuerdan, en el video anterior les pongo una foto, la foto de las ciudades sumergidas, para que vean una cosa. Si se dan cuenta, en esta fotografía, entre Sicilia e Italia no hay nada marcado, ni al norte, ni al sur. Bajo Creta, y todo lo que les enseñé el otro día, en el último video, lo de los dioses y la cantera y todo, como pueden ver, tampoco está marcado, como descubierto. Bueno, supongo que el otro día, pues, lo que hice fue presentar el descubrimiento de esas ciudades. Hoy vamos a ver, no tres, hoy vamos a ver bastantes ciudades nuevas, y la verdad, pienso que va a ser una bomba. Pero bueno, vamos a empezar por donde les había dicho, y vamos a colocar otra vez nuestro mapa, para seguir visualizando todo esto. ¿Se acuerdan? Pues, aquí, por ejemplo, estaba la supuesta cabeza o pareidolia. Yo veo una cara con hombros y todo, después están las líneas que nos llevan, las líneas, las ven aquí, que nos llevan. Ahora hablaremos de lo que acabamos de ver a los dioses. Si se fijan aquí, me fijé el otro día, de que sí, de que esta es una representación de nave grande, pero creo que esta de aquí es otra, más chiquitita. Porque si lo alejamos, se ve exactamente igual que la grande, pero más chiquitita. Me da la impresión de que puede ser otra representación tallada en piedra de una nave, pero más chiquita. Pero bueno, como no tengo ni gafas ni tubo, vamos a dejarlo ahí. Si seguimos con la ciudad, ¿se acuerdan? Que ya habíamos encontrado muchas pruebas que nos indican que el texto de Platón es cierto. Aquí está la cantera, justo debajo. Si seguimos por aquí, vemos esto que yo les decía, que eran representaciones de ciudades, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver claro, ya lo verán, al igual que esta que está aquí. Si se fijan, todas están conectadas por líneas. ¿Se acuerdan de esta ciudad, verdad? Que estaba al lado de los enterramientos desde el principio de todo. De este, supongo que serán enterramientos o ciudades, por su longitud, no sé qué serán, pero algo, una de dos son. Y este de aquí, de estos dos sitios, hablaremos más adelante, porque a mí me da que no son egipcios. Ya diré por qué, ya diré el por qué de esta afirmación, ya lo diré más adelante. Bueno, vamos a seguir por aquí. Ya habíamos estado aquí, en estos sitios que aparecen estas líneas y la representación de algo construido, como he dicho, ya veremos más ahora mismo, en este mismo vídeo de hoy, que son construcciones. Y aquí tenemos lo que yo les decía, que era el laberno, me daba esa impresión, porque veo aquí, en el fondo, en este lado de aquí, como una fosa, que es en el fondo, aquí se ven, para mí, son tres representaciones de roca. Esta de aquí, estas tres, y vaya usted a saber si pueden ser la representación de tres cabezas de perro talladas en la roca, tal como estaban, pues, en la cantera, ¿verdad? Una cabeza de perro tallada en roca. Fíjense aquí, como está esta esplanada de aquí arriba, como pone, precisamente, en la leyenda del laberno, pone que hay una esplanada muy grande, en la parte alta, con tres rocas, en las que se debía de purgar los pecados, antes de cruzar con Caronte el río. Fíjense que mide 20,33 kilómetros, no, 24 kilómetros cuadrados, que no es chica. La vemos chica, precisamente, porque está muy alejada, ¿verdad? Pues entonces, si seguimos, en una vista rápida, nos vamos aquí, y fíjense, ¿se acuerdan que estaban aquí, pues, estos cimientos de este templo? Como vemos por encima, tenemos otra vez la misma señal que en Tony Heracleion y en Canopus, por lo tanto, me indica que son construcciones, que ya lo veremos dentro de un rato. Y aquí, en esta zona, justo, si se fijan, vuelve a haber una construcción. Aquí, si se fijan, hay paralelas. Como ya les dije, en su momento, vemos que aquí hay una bajada, hasta aquí abajo. Pero fíjense en qué curiosidad hay aquí abajo del todo. Ya habíamos visto una representación de una nave. Y aquí vemos, justo en este lado, lo voy a remarcar para que vean claramente a lo que me estoy refiriendo. Esto de aquí, lo que está ahí, me da la impresión de que es la representación de otro platillo volante, ¿verdad? Y, curiosamente, tiene un color rojizo y el fondo es azul. O sea, una diferencia de color bastante notable, como pueden ver. Y la semejanza en platillo volante es bastante grande, la verdad. Pero, bueno, vamos a seguir con las curiosidades. Aquí arriba, entre estas dos, entre Turquía y esta isla de aquí, aquí, exactamente, también hay construcciones. Y cuando ya desvele lo de las líneas, ya verán todos que son construcciones. Como pueden ver, es que las hay por todos sitios, al igual que toda esta ladera. Submarina de aquí, que es exactamente igual que la que había al sur de Francia. Si no la recuerdan, pues se las enseño ahora mismo. Fíjense en la del sur de Francia, qué bestialidad era todo esto de aquí. Todo esto que son construcciones, son laderas construidas, talladas en la roca, habitáculos, cavernas, como las quieran llamar. Volvemos, ya ven aquí, pues los granitos de arroz, que son los megalitos tallados, no tengo ninguna duda. Volvemos al mismo sitio y vemos en esta parte de aquí, donde les decía que estaban todas las laderas talladas, haciendo cavernas y habitáculos. Entonces, fíjense en el muro de defensa este que hay aquí. Un descarado muro de defensa, totalmente antinatural. Esto no es natural, lo pueden ver ustedes aquí. Y es un muro de defensa o un dique para agua. Sinceramente, pues a esta altura, ya no sé cuál es uno y cuál es otro. Por lo que habíamos visto en el texto de Platón, de las pequeñas inundaciones. Si seguimos por aquí, vemos, como les había terminado el último vídeo, esta representación de aquí que a mí me da, que son otra hilera como de deidades, ¿no? Como la que habíamos visto, pues, al oeste de Creta, ¿verdad? No lo sé, pero me parece curioso. Parece que tiene la misma forma, ¿verdad? Bueno, nos vamos bajo Chipre. Y bajo Chipre encontramos esta alineación que pueden ver aquí, de columna. Que aunque al principio me costó bastante encontrarlo, porque se ve muy poco, por todo el lodo marino que tiene encima. Pero la verdad es que si se fijan, aquí hay un contorno bastante bien definido, de una construcción, ¿verdad? Lo pueden ver todos perfectamente. La pueden ver todos perfectamente ahora el contorno. Si seguimos la línea de puntos, por decirlo de alguna manera, fíjense a dónde nos lleva. A otra construcción, porque se observan las líneas paralelas también, y megalitos equidistantes, cosa que en la naturaleza, les vuelvo a repetir, que no es que sea imposible, pero tantos sí. tantos megalitos equidistantes, sí es imposible. Y fíjense aquí, qué dique, qué dique anti-inundación más exagerado. Porque, la verdad, lo voy a medir así, a simple vista, pero si se fijan ustedes, es bastante exagerado. O sea, lo que tuvo que proteger este dique, 224 kilómetros, tuvo que ser, pues, alguna ciudad, supuestamente, aquí, donde está todo este lodo. Pero fíjense, que por la acción de un tsunami, y el empuje del agua, estamos en Turquía, o sea, si el tsunami entró, por el estrecho de Gibraltar, que eso ya lo veremos, en Turquía, llevaba máxima fuerza, y por supuesto, arrastraba, muchos lodos, de todo el recorrido, hasta llegar a Turquía. Pues, aquí tenemos, un dique, bastante, descarado, de contención de agua, pero, por supuesto, pues, es muy difícil encontrar la supuesta ciudad que habría por este lado. Pero, les voy a mostrar una, que sí está, y que volvemos a lo mismo. Fíjense, todos los megalitos, que hay aquí, de esa construcción. pero fíjense, en esta montaña, en esta montaña de aquí, que vemos, observamos el mismo patrón, que al sur de Francia, y al sur de Chipre, o sea, tiene que ser una ladera, construida, una ladera tallada, fíjense dónde está, exactamente, en la parte más profunda, del Mediterráneo. ¿Qué me dice esto? Que por lógica, por lógica, no es porque lo diga yo, sino porque la lógica lo indica, si es la parte más profunda, del Mediterráneo, fue la primera, que se inundó. Quiere decir ello, sin ningún tipo de duda, que la ciudad, que hay aquí, es la ciudad, más antigua, de todo el Mediterráneo. La que puede tener, si las matemáticas, no nos engañan, acuérdense, de que Platón decía, que llevaban 9.000 años, de pequeñas inundaciones, antes de la guerra, y que en el mismo texto, decía, que habían pasado, antes de la conversación, de Critias, Timeo, Sócrates y Hermócrates, otros 9.000 años, después de la guerra. Si las matemáticas, no mienten, y nunca mienten las matemáticas, son 9.000 años, de inundaciones, y otros 9.000 años, que han pasado, desde la guerra, son 18.000 años, más 2.000, son 20.000 años, y las matemáticas, no se equivocan, son 20.000 años, de historia. Quiere decir ello, que esta ciudad, tendrá, o 20.000 años, o más, no lo sé, evidentemente, pero bueno, vamos a dejar de, lanzar, campanas al vuelo, y vamos a seguir, pues, con lo importante. de otra época posterior, porque claro, el nivel del mar, subió, hasta el nivel actual, y esto tiene que ser, de una época muy posterior, a la que estamos hablando, en estos vídeos, precisamente, vemos aquí, por si no se han fijado, se los voy a remarcar, porque es bastante curioso, salir de este espigón, si aumentan la imagen, ven un dique, un dique inmenso, en Turquía, un dique inmenso, se ven las huellas, del dique perfectamente, y esto, no sé yo, si está en algún libro, de historia, pero en algún lado, fíjense que aquí, está la entrada, de esta parte de aquí, y viene el dique por ahí, si ustedes, aumentan zoom, lo verán perfectamente, y aquí, está la otra parte, del otro lado, del dique, yo no, no he leído nada, sobre este tema, en ningún lado, pero me pareció curioso, y quería comentárselo, simplemente, después, a este lado, del Mediterráneo, he encontrado, lo que yo, no se lo crees, pero supongo, no soy capaz, de asegurarlo, pero, creo que es, el muelle de Alejandría, mírenlo aquí, todos los cimientos, del muelle de Alejandría, y, les voy a decir una cosa, que ahora, la verán ustedes, siempre se ha estado buscando, los cimientos, del faro, de Alejandría, fíjense, que mide el muelle, fíjense ustedes, porque es que, esto es megalítico, total, lo pueden medir, ustedes, en su ordenador, y con Google Maps, o Google Earth, lo que ustedes quieran, 166 kilómetros, de muelle, y, yo, no sé qué pensar, pero, estamos hablando, de culturas, megalíticas, totales, porque es que, ni siquiera, hoy en día, creo que haya, actualmente, ningún muelle, en el mundo, que mida, 166 kilómetros, de largo, lo dudo mucho, la verdad, es una auténtica pasada, fíjense, como en esta huella, de aquí, en esta huella, de cimientos, aquí, observamos, precisamente, la huella, de un cimiento, que el faro, de Alejandría, decían, que era, circular, yo, ahí, veo, unos cimientos, cuadrados, rectangulares, de todas maneras, si se fijan, aquí, también, hay otra construcción, eso, es una construcción, esto de aquí, en medio del muelle, porque ahora mediremos, el ancho del muelle, porque si mide, 166 kilómetros, de largo, ¿cuánto creen ustedes, que mide de ancho? Pues de ancho, fíjense ustedes, lo voy a medir por aquí, desde la huella, que se ve, no voy a medir más, pues mide, siete kilómetros, y medio, de ancho, el muelle, el espigón, en sí, siete kilómetros, y medio, de ancho, y 166 kilómetros, de largo, eso sí, es un muelle, la verdad, aquí, aquí arriba, se ven, ya le dije, el dique, de Turquía, creo, que ya todo lo que habíamos, marcado por aquí arriba, lo tenemos visto, les voy a enseñar, un pequeño pedazo, del norte, de Creta, y de Chipre, para que vean, entre estas islitas, de aquí, lo que hay, rodeando, todas las islas, todo esto que ven aquí, lo ven que es muy rectilíneo, y muy organizado, todo rectilíneo, y organizado, pero ocupa, una gran superficie, bastante grande, fíjense, simplemente, lo que mide, desde aquí, hasta el norte, y son 44 kilómetros, es alucinante, eso es un detalle, para el, para que piensen, para el próximo vídeo, porque resulta, que nos quedan, todavía, tres pruebas, para tener muy claro, el final, de esta parte, de la investigación, que es la, que va antes, del tsunami, y precisamente, nos quedan, tres pruebas, del tsunami, y de la fuerza, que tuvo, antes de empezar, con todo su recorrido, vamos, ya simplemente, no sé cuánto tiempo, llevaremos, pero bueno, vamos a empezar, con lo que, a mí ya me, me tenía loco, como siempre he dicho, en todo este tema, y vamos a localizar, que me las salté, quiero anunciarlo, cuando empezamos, todo esto, que empecé, por aquí abajo, si lo recuerdan, pues, con esta ciudad, que había en medio, y las líneas, volvemos a las líneas, de siempre, y me salte esta ciudad, que les dije, que estaba, al lado de esta, que fue, la que presenté, primero, en el primer vídeo, y les dije, que tenía secretos, ¿verdad? esta ciudad, que les comentaría, cuál era su longitud, verdadera, porque, en ese momento, si yo les llego, a decir a ustedes, que esta ciudad, mide lo que mide, se hubiesen reído, de mí, hubiesen cortado, los vídeos, me hubiesen tomado, por un loco, y, ahí hubiese acabado, todo, y fíjense, ¿dónde está? está justo, al lado de esta, ¿se acuerdan que les hablé, de estas líneas paralelas, que hay aquí? estas líneas paralelas, son precisamente, la organización, de la ciudad, lo que pasa, es que está bajo el lodo, y esto es lo que queda, bajo el lodo, y todavía, se puede ver, pues la ciudad, esta, de aquí, precisamente, llega hasta la otra, que ahora mismo, veremos que es una ciudad, acuérdense, que les voy a desvelar, lo que son las líneas, fíjense lo que mide, esa ciudad de ahí, 390 kilómetros de largo, vamos a ver, si nos sentamos, y lo pensamos bien, hoy en día, yo no creo que haya una ciudad, de 390 kilómetros de largo, en ningún sitio del mundo, continuada, no, en pedazos, sí, con terrenos alternativos, sin construcción, pero totalmente construida, como se observa, que puede ser esto, me da que no, o sea, imagínense ustedes, los siglos, y los miles de años, que se tardó, en construir todo esto, y una cosa, que es dura pensarla, la verdad, es, los millones, y millones, y millones, de personas, que tuvieron que morir, en este cataclismo, cuando sucedió, ¿verdad? algo terrible, sinceramente, algo terrible, pues bueno, fíjense, esta ciudad, cuando yo llegué aquí, y vi que estas líneas, me llevaban, a sitios, pues como este, a sitios, pues como, este de aquí arriba, este de aquí, con este detalle, que ya les volví, les vuelvo a repetir, que yo no sabía, lo que era todavía, y me tenía, pues sinceramente, descolocado, no sabía, lo que pensar, absolutamente, no sabía, lo que pensar, eso por la parte, del este, y si nos vamos, al noroeste, siguiendo las mismas líneas, pues me encontraba, con estas representaciones, de aquí, que vuelvo a repetir, yo todavía, no había asociado, la idea, de la representación, de Tony Geracleion, con todo esto, y las líneas, me tenían, bastante descolocado, porque sinceramente, iban, pues a sitios, como este, que les estoy enseñando aquí, y claro, ves esto, y que puede ser, cuando no sabes nada, te vuelves loco, intentándole dar, un sentido, a todo esto, entonces, sinceramente, esto es otra curiosidad, esta que hay aquí, que no sé lo que es, pero la huella, precisamente, nos viene, desde la representación, de esta ciudad, y no sé lo que será, pero me gustaría, también saberlo, son artefactos, que están al lado, de las construcciones, y son muy reveladores, si se supiera, lo que son, pues bueno, vamos a seguir, con el tema, entonces, sinceramente, como no sabía, darle un sentido, a todo el problema, que tenía, delante de mis ojos, sinceramente, pues me tomé, un tiempo, y me puse, a buscar, en otros sitios, del mundo, y yo creo, que pasaron, meses, yo creo, que pasaron meses, sin dar, con la solución, al problema, y entonces, pues, sinceramente, ya les vuelvo, a repetir, mi curiosidad, pues me puse, a mirar por el mundo, a ver, si encontraba, la solución, al problema, que tenía, en el Mediterráneo, y buscando, y buscando, y buscando, y aquí viene, lo que yo les había dicho, a, mis amigos, de Costa Rica, mis amigos, de Nicaragua, y mis amigos, de Panamá, que tenía, una sorpresa, para ellos, pues bueno, llegué, a un sitio, siempre pensé, una cosa, me decía, que cultura, puede haber, en el mundo, antigua, y representativa, como toda esta, que estoy encontrando, bajo el Mediterráneo, y pensé, por supuesto, en la gran cultura, sudamericana, una cultura, muy antigua, y me vine, pues a esa zona, me vine a esa zona, y resulta, que en esa zona, encontré esto, esto, que están viendo ustedes aquí, precisamente, lo mismo, que en el Mediterráneo, líneas, y líneas, y líneas, ¿verdad? Entonces, me fijé, en el dato curioso, de que iban, a un mismo punto, si se pueden fijar, van todas, a un mismo punto, fíjense lo que hay aquí, todo esto, es algo, mosqueante, algo sospechoso, pero fíjense aquí, si aumentamos el zoom, vemos claramente, que todas las líneas, que vienen, desde el norte, de esta zona, convergen, en el mismo punto, vamos al punto, me fui a ese punto, y encontré, esta alineación, que viene por aquí, de rocas, que me parecieron, aparte de representativas, muy curiosas, porque entre ellas, forman, un pasillo, perfecto, entonces, me dije, vamos a seguir el pasillo, total, llevo perdidos, dos o tres meses, de esta investigación, buscando, las pruebas, que me confirmen, lo que son, las rectas, y las líneas, del Mediterráneo, y seguí el pasillo, vamos a no seguir, y fíjense, lo que encontré, miren, qué ciudad, submarina, más grande, si la medimos, lo que se ve, mide 151 kilómetros, de largo, pero no solamente, es eso, porque si en realidad, medimos desde aquí, hasta, donde viene, donde viene, la, 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 la convergencia, de todas las líneas, ¿verdad? pues, mide 423 kilómetros, todo eso, tiene que estar construido, de alguna manera, todo tiene que estar construido, hasta la ciudad, alucinante, ¿verdad? Tiene en su Atlántida, particular, si se fijan, hay muchos sitios, donde se ven, las alineaciones, todavía, bajo el lobo marino, es, la verdad, alucinante, porque fíjense ustedes, aquí, esto me parece, descaradamente, una plaza, con una pirámide, en medio, no sé lo que pensarán ustedes, pero a mí me da esa impresión, pero fíjense ustedes, sinceramente, vamos a medir, una calle, nada más, de estas que hay, el ancho, el ancho de una de las calles, que se ven perfectamente, son nada más y nada menos, que seis kilómetros, a mí me hace, sospechar esto, y me imagino, sinceramente, con mi gran imaginación, pues una ciudad, como puede ser, la que hay en México, ¿verdad? con pirámides, a lo largo, y muchas cosas más, tiene que ser alucinante, sinceramente, si se fijan, entre estas pequeñas islas de aquí, se ve el mismo patrón, que en el Mediterráneo, lo cual me dice, que todo esto, deben de ser construcciones, si se fijan, es el mismo patrón exacto, y está justo, encima de la ciudad, es alucinante, ¿verdad? Entonces ya, sinceramente, al ver esto, y la convergencia de líneas, me puse a pensar, y a pensar, y a pensar, y a mucho pensar, hasta que di con un detalle, a mí me habían enseñado, y a todo, naturalmente, en historia antigua, que las calzadas, que las calzadas, eran romanas, y desde la época romana, hasta la actual, las primeras calzadas, yo ya no sé qué pensar, me sale una carcajada, sinceramente, me sale una buena carcajada, porque, todas estas líneas, que estamos viendo, que convergen, en un mismo punto, son calzadas, están en el Atlántico, ¿verdad? ¿Qué época tuvo que ser esta, que el Atlántico no había agua, para poder hacer calzadas, en sus profundidades, pero es lo que son, es lo que son, siguiendo cada una, de estas líneas, pasa lo mismo, que en el Mediterráneo, llegaremos a una ciudad, pero vamos a volver, al Mediterráneo, sabiendo ya, que son calzadas, vamos a revisar, para ver, que son calzadas, si seguimos, esta de aquí abajo, nos lleva, precisamente, a la representación, de la ciudad, que les decía yo, a ustedes, que estaba, entre esos dos, supuestos enterramientos, frente a Egipto, si seguimos, la segunda línea, nos lleva, precisamente, a la construcción, y representación, de construcción, que hay justo encima, de la salida, de la ciudad, si seguimos, la tercera línea, nos lleva, exactamente, a los dioses, y a la representación, de su nave, ahí lo pueden ver, voy a repetir, el mismo dicho, que dije la otra vez, blanco, y en botella, está claro, que son calzadas, entonces, teniendo ya, ese concepto, muy claro, de que los romanos, no fueron los primeros, en hacer calzadas, sino, sino que, en una época anterior, de 20, o, sinceramente, no voy a elucubrar, porque, no vivía yo ahí, y no sé la época exacta, pero calculo, que sobre unos 15, de 25 mil años, estamos hablando, de esta época, y vemos, que todas las líneas, nos llevan a sitios, donde, ya habíamos dicho, yo, había dicho, en vídeos anteriores, que todos son construcciones, vemos que esta, pues nos lleva, precisamente, al lado de Sicilia, e Italia, a los sitios, donde yo decía, que había un dique, si nos, si nos fijamos, en, las que van, por el otro lado, aquí hay una ciudad, también, por atrás, que si nos vamos, hasta aquí, bajo Cerdeña, se acuerdan, que bajo Cerdeña, yo les dije, que esto de aquí, era una ciudad, no me habrían, entendido en su momento, y esto de aquí, era otra, tampoco me habrían, entendido en su momento, se acuerdan, que les señalé, pues este grupo, de megalitos, tallados, y aparte, ahora que se ve, bastante descarado, de esta forma, de aquí, que no es nada natural, evidentemente, y menos, con este arco, que tiene aquí, que es perfecto, verdad, eso no es natural, parece, tiene la impresión, de ser un muro, pero bueno, ven la línea, que les decía, que pasa al lado, del dique, que había, que les comenté, en otro vídeo, del dique que hay, al lado de Cerdeña, y fíjense, por donde pasa la línea, que viene, precisamente, de este lado de Italia, donde tiene que haber aquí, justamente ahí, que es de donde viene la línea, y la línea ya, vamos a llamarla, por lo que son, de donde viene la calzada, pues viene de aquí, debajo de esta islita, lo cual me dice, que tiene que tener, que ser otra forma, otra ciudad, o otro sitio construido, si nos fijamos, esa línea, que viene por aquí, pasa precisamente, por donde les digo yo, que son ciudades, y construcciones, y sigue, si la ven por aquí, hasta, por aquí se borra, por la ciudad, pero la ven, que viene por aquí, hasta justo, el estrecho de Gibraltar, para, pero como eso ya es, el próximo vídeo, vamos a, seguir, viendo lo de las líneas, ya tenemos claro, creo, que todos tienen claro, que son calzadas, pues bien, vamos a demostrarlo, ya lo hemos demostrado, en Sudamérica, con la ciudad, que hemos visto, en las costas, de Nicaragua, Panamá, y Costa Rica, fíjense que grande, que abarca, tres países, y vamos a, descubrir otro sitio, voy a decir la palabra ya, me daba miedo, al principio, pero es la verdad, descubrir, porque si, se han fijado, supongo que habrán buscado, referencias, de la cantera, de la ciudad, del Ática, bajo Creta, y de, el yacimiento, de las deidades, y de la talla, de sus naves espaciales, y no habrán encontrado, absolutamente nada, por lo tanto, no puedo llamarlos, de otra manera, sino, descubrimientos, al igual, que estos que hay aquí, que tampoco aparecen, representados, al igual que esta ciudad, de aquí arriba, que tampoco, aparecen representadas, en la foto, que les mostré, al principio, de ciudades, sumergidas, ya ven que entre Sicilia, e Italia, no hay nada, bajo Córcega, digo, bajo Cerbeña, tampoco hay nada, y bajo Creta, tampoco hay nada, en todo el yacimiento, que yo les he enseñado, y bajo Chipre, por si se fijan, tampoco, en el mar de Mármara, tampoco, pero eso ya es, del próximo vídeo, y de las pruebas, que nos quedan, por finalizar, para comprender, todo, el tema, del tsunami, bueno, pues vamos a ir, a demostrar, que las líneas, son calzadas, y que no son, únicas, bajo el Mediterráneo, o, vamos a llamarlo, por su nombre, en aquella época, en el valle fértil, del Mediterráneo, pero vamos a sorprendernos, un poquito más, y vamos a ir, a un sitio, que nadie, se imagina, que fuese, otro valle fértil, y bueno, valga la bomba, vámonos, al Mar Rojo, el Mar Rojo, si se fijan ustedes, aquí, en su entrada, es muy estrecho, ¿verdad?, y aparecen, esas alineaciones, extrañas, ¿verdad?, parece algo, como hecho, por la mano del hombre, en su entrada, pero vamos, a no, tenerlo, como, un dato, vamos a empezar, a entrar, en el Mar Rojo, y, fíjense ustedes, empezamos, a encontrar, las líneas, o sea, las calzadas, aquí hay una, que viene, hacia la izquierda, donde tiene que haber, un sitio, construido, bajo lodo marino, de la izquierda, viene a la derecha, donde tiene que haber, otro sitio, construido, bajo lodo marino, de aquí, se viene, por toda esta parte, de aquí, ya la podrán observar, cada uno de ustedes, en los ordenadores, en sus ordenadores, como toda esta línea, de aquí, se ve, que bajo lodo, estaba construida, pues fíjense ustedes, que, el camino, la calzada, sigue, por aquí, viene, hasta aquí, vuelve, a otra ciudad, que debería, de haber aquí, de aquí, volvemos, a hacer lo mismo, que hicimos abajo, y se viene, por aquí, porque está la ciudad, construida, de ahí, vuelve, a verse la línea, o sea, la calzada, y vemos, hasta donde va, si seguimos, esas líneas, nos damos cuenta, de que las encontramos, por todo, por todas las profundidades, del mar rojo, se las marco, todas esas, convergencias, de líneas, o sea, de calzadas, convergen, como es lógico, en ciudades, porque estaba, el mar rojo, fíjense, es que aquí, son descaradas, las pueden ver, descaradamente, las calzadas, como pasan, entre, sitios, que ya, empezará a ver, todo el mundo, que en realidad, son, sitios, construidos, son ciudades, sumergidas, y pueden ver, que las líneas, siempre llevan, a ese tipo, de representaciones, lo cual, ya empezarán, ustedes, a ver, como yo, las ciudades, sumergidas, en todos sitios, a reconocerlas, ¿verdad? Que fantástico, ¿no? pues llegan, como ustedes pueden ver, desde el sur, hasta el norte, del mar rojo, o sea, el mar rojo, estaba exactamente igual, que el mar mediterráneo, sin agua, era un valle fértil, totalmente fértil, eso me indica, a mí, que, la desembocadura, del río Nilo, no era la que tiene, actualmente, hoy en día, sino que el río Nilo, seguro, 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 desembocaba, en esta línea, que vemos aquí, y aquí arriba, en esta que viene, por aquí, si ustedes se fijan, creo, que el cauce, está, bastante claro, en esta zona, hasta ahí, y después, también, está bastante claro, en otro sitio, que, sinceramente, ahora, lo tendría que mirar, ya volveremos, a esta zona, porque resulta, que donde he marcado, aquí, en esta supuesta, vertiente, del río, en aquella época, hay puentes, hay puentes, hay puentes, construidos, en sitios, donde ya no hay agua, lo cual, me hizo pensar, por supuesto, ya los enseñaré, en su momento, que este era, el antiguo cauce, del río Nilo, hace 20.000 años, como dice, el texto de Platón, por eso, no se llenaba, sino con pequeñas inundaciones, procedentes, del estrecho de Gibraltar, por eso, no se llenaba, el Mediterráneo, sino con esas inundaciones, del estrecho de Gibraltar, porque el río Nilo, desembocaba, en el Mar Rojo, que no tenía salida, hacia el Mediterráneo, la verdad, es que todo esto, de las calzadas, me costó, bastante tiempo, asimilarlo, y darme cuenta, de ese detalle, pero una vez resuelto, me hizo comprender, muchísimas cosas, de todo esto, que estamos viendo, y ahora, les voy a dar, otra sorpresa más, otro descubrimiento, que, confirma, todo esto, que estoy diciendo, porque, por si no se han dado cuenta, lo del Mar Rojo, me parece a mí, que no, se sabe nada, de ello, y no sé, si de la ciudad, que hay en Panamá, Costa Rica, y Nicaragua, se sabe algo, de ella también, ya vuelvo a repetir, que todas esas líneas, que son calzadas, y está claro, que son calzadas, se pueden seguir, vía, Google Maps, o Google Earth, o cualquier satélite, y, siempre, 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 convergen, en ciudades, que están bajo el mar, bajo mucho lodo marino, ya se pueden reconocer, la forma, y si ven algún tipo de línea, que llega hasta ese sitio, sospechoso, ya, tienen un 99%, de probabilidades, de que sea una zona, construida bajo el mar, pero de todas maneras, vamos a enseñarles otra más, siempre, en todo el mundo, nos hemos creído, que las civilizaciones, son particulares, de una cierta zona, del mundo, zonas civilizadas, supuestamente civilizadas, y hay otras, que nunca, hemos conocido, una gran civilización, de ellas, como puede ser, África, pues bueno, geográficamente, yo pertenezco, a África, y les voy a dar una sorpresa, porque para mí, sinceramente, no conozco, otra civilización, del mundo, que sea, tan grande, como esta, y lo digo así, de claro, y así, de firme, lo que me parece, curioso, es que me puedo imaginar, el Mediterráneo, sin agua, pero imaginarme, el Pacífico, sin agua, o, con el nivel de agua, muchísimo más bajo, tuvo que ser, solamente, puede ser, de agua congelada, o sea, en una de las glaciaciones, que gracias a congelarse, el agua del mar, baja el nivel, de este, porque de otra manera, no me podría explicar, lo que les voy a mostrar ahora, una civilización, que a mí, sinceramente, se me escapa, de la cabeza, y de la cual, tendré que investigar más, para saber, qué es esto, que les voy a enseñar ahora, pero también lo encontré, por las líneas dichosas, lo que pasa, es que la línea que seguí, precisamente, desde América del Sur, cosa que me sorprendió, bastante, hasta esta zona, está muy borrosa, y ahora no la encuentro, ya cuando la encuentre, se las mostraré, a todos ustedes, pero voy a ir, directamente, a la ciudad, que les va a causar, a ustedes, igual que me causó a mí, una sorpresa, enorme, porque sus muros, defensivos, y ya verán, que lo son, que no son naturales, aunque estén bajo el mar, se dan cuenta, de que no son naturales, miden, 450 kilómetros, de largo, yo no conozco, todavía, a lo mejor, en la segunda guerra mundial, con la línea Maginot, la línea que, hizo, hicieron los alemanes, la línea defensiva, en Francia, no sé cuánto mide, la línea Maginot, no sé si llega, a 450 kilómetros, como tiene esto, me parece que no, ya me informaré, sobre ese dato, pero esta, y ya se las voy a enseñar, es alucinante, nos vamos, precisamente, a donde siempre, habíamos creído, que no había, nada, Somalia, y encontramos, esta enorme ciudad, bajo, el Pacífico, y aquí, les voy a remarcar, los límites, pero, si se fijan, ahora les voy, a decir un detalle, fíjense, que ciudad más grande, hay aquí, bajo el mar, y ahora, les voy a enseñar, su línea, línea de defensa, y sinceramente, a mí, las líneas de defensa, que tiene esta ciudad, me hacen pensar, a los escritos, indios, del Mahabharata, donde se explica, guerra, en el aire, con bimanas, con misiles, teledirigidos, y muchas cosas más, que la gente, y el mundo en general, se cree, que son, leyendas, porque está claro, que, naves espaciales, hace 20 mil años, es imposible, entre comillas, porque si no, explíquenme ustedes a mí, sinceramente, lo voy a decir, así de claro, cómo pueden existir, este muro defensivo, que hay aquí, que empieza desde aquí, se los voy a delimitar, y ahora le echamos un vistazo, si se dan cuenta, todo tiene el mismo patrón, dos delante, y tres detrás, todo, en 450 kilómetros, del mismo patrón, tres delante, y dos detrás, muro militar defensivo, vamos a verlo, lo pueden estar, viendo ya, un poquito, siempre, tres delante, dos detrás, tres delante, dos detrás, y a veces, dos delante, tres detrás, pero fíjense, que esto es imposible, que sea natural, lo que hay, justo en tierra, a mí me ha dejado alucinado, pero, eso ya, es de los siguientes vídeos, después de que, que termine, con el descubrimiento, de la Atlántida, y enseñarles, todo lo que hay allí, que no es poco, pero me dejó bastante sorprendido, este muro defensivo, 440 kilómetros de largo, ya en el vídeo de hoy, hemos visto, ciudades, bajo el Mediterráneo, ya, con lo que hemos dicho hoy, creo que, las podemos encontrar todas, aunque yo ya sé donde están, pero las podemos encontrar, visualizándolas en los vídeos, en los siguientes, ya les vuelvo a repetir, que les mostraré, más ciudades que hay, al norte de Creta, y nos quedan por ver, en esa parte, hasta el mar muerto, y el mar Caspio, pues las tres últimas pruebas, irrefutables, y fehacientes, de que en realidad, hubo un empuje, de agua, vamos a no llamarlo tsunami, porque yo a esta altura, de la investigación, no lo llamaba tsunami, porque no sabía, lo que era todavía, pero encontrando, las pruebas, que vamos a ver, en los próximos vídeos, me di cuenta, de que hubo, un gran empuje, de agua, por los resultados, que observé, en el norte de Creta, y bueno, aquí, acabamos el vídeo, de hoy, espero que les haya gustado, pero no sin antes, enseñarles otro sitio, todo el mundo, está buscando siempre, una civilización, supuesta, que hubo, en Groenlandia, tengo muchas cosas, por todo el mundo, ya se darán cuenta, en Groenlandia, encontramos, esto, de aquí, lo primero, que me hizo sospechar, de que había, algo cuadriculado, bajo el lodo marino, verdad, una zona, muy representativa, líneas, y cimientos, cuadriculados, y seguí buscando, por esa zona, precisamente, hay líneas, ya las pueden ver, ustedes aquí, siempre, las líneas, que les digo, y llevan, precisamente, a ese tipo, de representaciones, para que ustedes vean, que es fácil, es encontrar ciudades, sumergidas, por todo el mundo, pues resulta, que también, me di cuenta, de que había, un descarado, una descarada ciudad, aquí, por ejemplo, se ve también, el patrón, de ángulos, cuadrados, ángulos rectos, totalmente, cuadrados, rectangulares, por todos lados, pero, perdonen, porque esta, no la había marcado, aquí, fíjense ustedes, los cimientos, que tenemos aquí, en Groenlandia, aquí, se ve claramente, que son cimientos, precisamente, en estos de aquí, parecen el plano, de una ciudad, verdad, con los ángulos, que tienen, pues bueno, hoy, ya terminamos, eso sí, ya terminamos, el video por hoy, porque lo que no voy a hacer, es seguir extendiendo, algo, que ya, tenemos todo claro, verdad, ya tenemos todo claro, lo que son, las líneas, que nos tenían, locos, estas líneas, y bueno, ya para, para acabar, fíjense, ya lo habrán podido ver, todos, fíjense, los cimientos, de este, templo que hay aquí, templo, o construcción, que fíjense ustedes, que grande es, 34 kilómetros, de superficie, 72 kilómetros cuadrados, de superficie, perdón, mi madre, verdad, son, medidas, que se escapan, a nuestra imaginación, sinceramente, bueno, espero, que les haya gustado, el video de hoy, y que, haya crecido, todavía más, la curiosidad, de ustedes, y, espero, que se traduzca, en suscripciones, suscríbanse al canal, que, no se van a defraudar, se los prometo, de verdad, suscríbanse al canal, y denle a la campanita, para que les avise, de nuevos videos, que les prometo, que todos los videos, tienen sorpresas, todos, y es una investigación, que, ya se han fijado, que, no doy un paso, sin tener las pruebas, adecuadas, para dar el paso siguiente, creo, que está hecha, a conciencia, y, de ahí, los resultados, que me ha dado, así que, nada, suscríbanse al canal, no tengan miedo, nadie puede ver, las suscripciones, son privadas, y yo no voy a comentar nada, por supuesto, denle a la campanita, para que les avise, de un nuevo video, y, hasta el próximo, espero que hayan disfrutado, hasta luego, hasta luego,